El problema es grave, desgraciadamente hemos estado haciendo un llamado, la Secretaría del Trabajo a través del Consejo de Inserción Laboral ha estado tocando puertas, hemos estado consiguiendo oportunidades, pero aquí hago un señalamiento que es muy oportuno hacerlo porque no me parece justo, desgraciadamente hubo una empresa a la que ensalzamos, a la que nos expresamos con mucho respeto y reconocimiento porque nos dio 10 empleos a personas con discapacidad visual, pero debido a compromisos de la empresa con sus clientes que de alguna manera convinieron en llevar a cabo acuerdos en el sentido de que si contrataban personas con discapacidad visual iban a dejar de comprarles, la empresa vía certificación, también se nos dijo eso, vía certificación están obligados a despedir a las personas con discapacidad visual y ya lo empezaron a hacer, desgraciadamente esos 10 puestos que habíamos obtenido y de los que habíamos felicitado públicamente a esta empresa ya los perdimos, ya nos anunciaron que van para afuera todos, ahorita son 4 los que ya están fuera y esta semana salen otros 2 y así hasta que se queden las personas con discapacidad visual de esa empresa sin empleo. y yo creo que no se vale que vía una certificación estén discriminando porque no se puede llamar de otra manera la discriminación de las personas con discapacidad de esa empresa, la empresa y no tengo por qué callarme el nombre, se llama Delphi.